Hola, muy buenas noches. Hoy viernes 24 de mayo se ha celebrado el Día del Tomate en los Palacios y Villafranca, una iniciativa que se ha puesto en marcha por primera vez, impulsada desde el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Productores del Tomate Palaciego y a la CIPA. Los niños, alumnos de diversos colegios, han participado en diversas actividades relacionadas con este cultivo estrella de la agricultura palaciega. Bueno, pues hoy abrimos nuestro informativo con esta noticia. Hay más asuntos que, como siempre, algunos de ellos se los adelantamos en titulares. El Partido Popular hace balance de los dos años de gestión del equipo de gobierno. Su portavoz municipal, Antonio Romero, asegura que se han incumplido la mayoría de las promesas electorales. Con una exhibición de gimnasia terapéutica en el Parque de los Hermanamientos y con un desayuno saludable en Bar La Pachanga, la Asociación APEFIR conmemora el Día Internacional de la Fibromialgia que se celebra cada 12 de mayo. La Policía Local muestra herramientas y material incautado de procedencia presuntamente ilícita para facilitar su identificación por parte de los propietarios previa presentación de la denuncia. Y la Agrupación Deportiva Mosqueo finaliza la temporada este domingo en Sevilla ante el Barrios Unidos a las 11 de la mañana. La Liara y los Palacios a cumplir el trámite. Lo anunciábamos al principio de nuestro informativo, Los Palacios y Villafranca ha celebrado hoy 24 de mayo el Día del Tomate, una iniciativa de la Asociación de Productores del Tomate de los Palacios donde están representados el Ayuntamiento y las cooperativas de Las Nieves, Frupal, Parque Norte y San Isidro en la que han participado alumnos de varios colegios palaciegos que han tenido la oportunidad de conocer los invernaderos donde se cultiva este producto así como las cooperativas que lo comercializan. Alumnos de los colegios Juan José Vaquero, Palenque y Juan Hidalgo han asistido al acto de presentación del Día del Tomate que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y que ha contado con la presencia de representantes de varios colectivos y organizaciones agrarias de las cooperativas locales, de la Asociación de Empresarios a la CIPA, directores de los distintos centros educativos palaciegos así como concejales de todos los grupos políticos de la Corporación Municipal. En el acto que ha estado presidido por el alcalde Juan Manuel Valle, el archivero municipal Julio Mayo ha hecho una reseña histórica del tomate y la vinculación de nuestro pueblo con este cultivo que procede de las Américas. En 1932 el Gobierno Republicano, el Gobierno Municipal, tiene una iniciativa bastante interesante y es que potencia, funda, instala el Palenque Municipal. Ese mercado será esencial en el devenir histórico de esta pieza, de este producto. En 1951 se registran 2.847.198 kilos de tomates. En 1952 asciende ya a 3.039.279 kilos. Un técnico agrícola de la Cooperativa de las Nieves, Miguel Ángel Berrocal, ha hecho una introducción sobre el tomate palaciego, sus variedades y las propiedades que aporta este cultivo para la salud. Un valor nutricional alto, tiene escasas calorías, tiene minerales como la potasa y el magnesio muy importantes, vitaminas, tiene muchos antioxidantes, licopeno y es un producto que previene enfermedades cardiovasculares, cáncer y tiene muchas características para una alimentación sana. El alcalde Juan Manuel Valle explicó que esta iniciativa parte de la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Productores del Tomate de los Palacios y que tiene como objetivo promover la marca nacional colectiva Tomate de los Palacios, una marca que se ha conseguido para proteger el producto estrella de nuestra agricultura y promover su comercialización con las mayores garantías para el consumidor. Resulta clave para mí como alcalde y para el Ayuntamiento saber que más de 400 familias de los palacios dependen directamente del cultivo del tomate, que es un producto de nuestra agricultura, uno de los pilares de nuestra economía y que tiene un potencial extraordinario también como reclamo para dar a conocer otros productos agrícolas y de nuestra economía como puedan ser la hostelería y la restauración. Soy consciente, al igual que los productores de tomates, de las exigencias de un mercado cada vez más competitivo, en el que hay que reforzar nuestra presencia con criterios de calidad. Y en ese sentido son muchas las reuniones que venimos manteniendo para poder desarrollar el reglamento de uso con el que trazar las líneas que van desde que se cultiva el tomate hasta que se comercializa. Valle destacó la promoción mediática que se está realizando sobre el tomate en distintos eventos, una promoción en la que se da un paso más con la institucionalización de esta fecha en apoyo a la agricultura palaciega. Y lo hacemos haciendo un guiño a nuestros escolares, porque queremos que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, conozcan desde pequeños cómo se cultiva nuestro tomate y ahora tendrán la oportunidad de verlo en los invernaderos. ¿Por qué nuestro tomate es diferente? En el sabor también, como decía antes el técnico. Y podamos crear una cantera de embajadores del tomate de los palacios allá por donde vayan. Por último, el alcalde invitó a todo el pueblo y a vecinos de otras localidades a la gran fritada de tomate de los palacios que se hará el sábado 15 de junio con la que se intentará batir el récord Guinness. Una iniciativa que está impulsada por la Asociación de Productores del Tomate, con Alacipa, y la coordinación directa de nuestro ayuntamiento con el delegado de Agricultura Jesús Condán a la cabeza. Implicaremos también a representantes de la hostelería de nuestro pueblo que se han ofrecido para colaborar, haciendo de manera altruista la mayor fritada con la que intentaremos alcanzar los 1.500 kilos, intentando superar la que hasta ahora más grande se conoce, que es de Estados Unidos y que ronda los 1.200 kilos. Ese sábado 15 de junio, creo que sobra decirlo, pero será un día muy importante para los palacios Villafranca, para su economía. A continuación, los asistentes pudieron ver el vídeo promocional sobre el cultivo del tomate palaciego realizado por Televisión Los Palacios. Tras ello, degustaron en una carpa establecida en la Plaza de Andalucía un desayuno mediterráneo a base de pan caliente con aceite y tomate triturado. De esta forma, los alumnos cogían fuerzas para emprender camino hacia los invernaderos donde se cultiva el tomate. El aspecto de estos invernaderos ha impresionado a los chavales que han conocido las variedades más comunes de tomate que se cultivan en los palacios, el proceso de crecimiento de las miles de matas y su posterior recolección. Tras este recorrido por los invernaderos de tomates, los alumnos, repartidos en tres grupos, han realizado una visita por las tres empresas palaciegas que se dedican a la comercialización del producto estrella de la agricultura palaciega. Se trata de la Cooperativa de las Nieves, la Cooperativa Parque Norte y, por último, afrupal. Hemos ido primero al salón de pleno del ayuntamiento, que nos han dado una charla al alcalde y algunos técnicos del tomate. Ahora venimos de los invernaderos, de ver los tomates y lo que tienen por allí y ahora creo que vamos a afrupal. Ya llevo mucho tiempo aquí viendo el tomate y esas cosas y que se ven muchas tiendas que venden mucho tomate. Hemos visto una cosa impresionante, que es los tomates, cómo se cultivan y además hemos visto cómo nacen y cómo se ponen en las cajas. Había allí un montón de matas de tomates y además hemos visto entre ellas unos paneles de abejas, así como cogían las abejas en estar de la flor de la hoja del tomate. Hemos visto que hay un montón de tomates en los palacios y que es un tomate que se vende mucho. También los profesores se mostraban satisfechos con esta iniciativa que acerca a los niños a un sector muy importante de la economía palaciega. Sí nos ha parecido una idea muy buena porque es una excursión como muy completa, porque les dan una charla, les enseñan el vídeo, han comido su tostada con tomate, han visto los invernaderos, ahora ven esto, que como que va todo paso por paso y está bien. Y yo creo que les está gustando. Una vez realizado el recorrido, los alumnos han regresado en autobús a sus centros, conociendo mucho más sobre el tomate que se cultiva en nuestra localidad y que es reconocido a nivel nacional e incluso internacional. Cambiamos ahora de asunto. En rueda de prensa el Partido Popular de los Palacios ha hecho balance de la gestión del equipo de Gobierno de Izquierda y Progreso Izquierda Unida tras cumplirse dos años desde que se celebrarán las últimas elecciones municipales. Según ha expresado el portavoz municipal de los populares, Antonio Romero, se han incumplido la mayoría de las promesas electorales, sobre todo aquellas relativas al empleo y otras materias relacionadas con la actividad económica. Se puede decir, tras los dos primeros años de mandato, que el equipo de Gobierno ha incumplido muchísimas de sus promesas electorales, por no decir casi todas. Se decía, por ejemplo, que desde el Ayuntamiento impulsaremos y subvencionaremos durante el periodo 2011-2015 un programa de convenio con empresas locales para contratar a jóvenes desempleados en práctica. Nada, ni una. Se decía igualmente que se reforzarán los servicios municipales para garantizar empleos de calidad y mejores condiciones laborales a los empleados del Ayuntamiento. Hombre, decir esto cuando se deben las nóminas que se deben a los trabajadores resulta cuanto menos chirriante. Se decía que se aplicaría un apartado específico para subvencionar las empresas locales que contraten a personas discapacitadas. Nada de nada. Se decía igualmente que se incrementarían hasta 100 las becas y contratos para jóvenes palaciegos con los mejores expedientes académicos. De ampliación, nada de nada. Se establecía, se decía en el programa electoral igualmente que se diseñaría un ambicioso plan de formación profesional con especial referencia a la economía social. Leo literalmente, después de dos años, nada de nada. Se decía igualmente que se organizarían cursos para desarrollar la potencialidad de la agricultura fomentando la agricultura ecológica. Y de, por lo consiguiente, se hablaba de incrementar el programa de guardería rural. Nada de nada. Se hablaba igualmente de promover un plan de arreglo de caminos rurales. Y, salvo escasas excepciones, nada de nada. Se hablaba de potenciar el desarrollo de la agroindustria. Y, nada de nada. En materia de desarrollo empresarial, se hablaba de activar un servicio de asesoramiento y apoyo a emprendedores locales. Nada de nada. Se hablaba de impulsar, mejorar, mejor dicho, polígonos industriales, incluidos el Trobal, Maribáñez y Chapatales. Y de conectar nuestros polígonos a las nuevas tecnologías. Se hablaba igualmente de hacer realidad la conexión del polígono del Muro con el desvío de la Nacional Cuarta. Y esto, gracias a una iniciativa del Partido Andalucista, se ha aprobado en uno de los últimos plenos. Bien está que se hable del rescate del Gobierno Central, que se hable del rescate de la Junta de Andalucía. Pero no estaría de más que el Gobierno, el equipo de Gobierno de Izquierda de Progreso e Izquierda Unida, se dedicara al menos a lo que se obligó con los vecinos de los Palacios de Villafranca, que es a cumplir su promesa electoral. Si no, se les podría tachar de mentirosos, como suele hacer precisamente esta formación Izquierda Unida cuando habla del Gobierno Central presidido por Mariano Rajoy. Con una exhibición de gimnasia terapéutica en el Parque de los Hermanamientos y con un desayuno saludable en Barla Pachanga, la Asociación APEFIR conmemora el Día Internacional de la Fibromialgia que se celebra cada 12 de mayo. Debido a la coincidencia de las celebraciones de Romería y Rocío, la cita quedó aplazada para la mañana de hoy viernes. Por su parte, la delegada de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, Carmen María Molina, también se ha sumado a esta cita. Al aire libre y en un entorno inmejorable como es el Parque de los Hermanamientos, miembros de la Asociación de Enfermos de Fibromialgia de los Palacios APEFIR han participado en una exhibición de gimnasia terapéutica. En esta jornada matutina han realizado una tabla de ejercicios que habitualmente realizan en la asociación. Con ello se pretende fomentar la actividad física y hábitos saludables de vida. Pues sí, bastante, mucho, bastante. Yo he estado muchos años desde que fundamos la asociación que no había hecho gimnasia, pero ya hace varios años que la estoy haciendo y me encuentro mucho mejor, porque no podía enderezar los brazos, las piernas no me dolían mucho y ya me encuentro muy aliviada. Esta asociación local, ubicada en la primera planta en el antiguo ambulatorio, acoge más de 200 personas, entre hombres y mujeres. Todas y todos manifiestan que para tener una vida sana es fundamental practicar ejercicio y llevar una alimentación equilibrada. Consuelo Muguer, tesorera de APEFIR, aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje a todas aquellas personas que padecen la enfermedad se acerquen por la asociación, donde se les facilitará todo tipo de información y ayuda para mejorar la calidad de vida. Pues que se anime, que vayan a la asociación, que pregunte, que la informamos, que le damos todos los detalles y que prueben a hacer la gimnasia y que también se lo digan a su médico de cabecera, porque hay personas que a lo mejor no pueden hacer los ejercicios que otras hacemos. Pero vamos, que hay muchos ejercicios dentro de la hora que estamos y que se animen y que vaya, que se lo decimos a todo el mundo, que aquello es de toda la gente del pueblo y que vayan, que se animen. Tras el ejercicio físico, las personas asistentes han celebrado el Día de la Fibromialgia con un desayuno saludable en Bar La Pachanga, a base de pan y aceite, zumos, yogur, leche y frutas. Por su parte, la Delegada de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento Palaciego, acompañada por la presidenta de APEFIR, Pepi Cuevas, ha querido sumarse también a esta efeméride. La Policía Local de los Palacios y Villafranca se ha incautado de una serie de herramientas de procedencia presuntamente ilícita que pretende mostrar a través de Televisión a los Palacios para facilitar su identificación por parte de los propietarios que deberán presentar en primera instancia la denuncia. Se trata principalmente de herramientas de distinto tipo, un generador, una soldadora y un carrillo de mano, entre otros artículos. Todo el material ha sido expuesto para que, a través de estas imágenes que les ofrece Televisión los Palacios, pueda ser identificado por sus propietarios, que deberán en primera instancia presentar la correspondiente denuncia. Se trata de herramientas de procedencia presuntamente ilícita, incautada por los agentes de la Policía Local de los Palacios y Villafranca. Su portavoz, Jorge Villén, así lo explicaba. En recientes intervenciones, la Policía Local, efectivo de este cuerpo, han recuperado esta serie de objetos procedentes presuntamente de procedencia ilícita y, además, presumimos que de diferentes acciones delictivas. Entonces, el llamamiento que hacíamos vosotros a la televisión, como siempre, era para solicitar vuestra colaboración en aras de que los ciudadanos de los Palacios, que pueden ser los propietarios de este material, vengan por aquí por jefatura para recuperarlo, previa presentación de su denuncia, lógicamente, y, bueno, pues así podemos hacer llegar a sus legítimos propietarios esta serie de bienes incautados. En este caso, se interceptó una serie de individuos que iban en un vehículo y, al ser interceptados, estas personas emprendieron la huida y dejaron allí en el coche con el material. Los agentes emprendieron la persecución, en este caso fue infructuosa, pero sí pudimos recuperar el material que estáis viendo aquí y que, con vuestra ayuda, vamos a hacer llegar a sus propietarios. Numerosos vecinos y vecinas recibían en la tarde de ayer a la Hermandad del Rocío de los Palacios desde que hizo su entrada en el pueblo, a la altura de Upampa, hasta la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Después de siete días de peregrinación, los rocieros volvían a reencontrarse con sus familiares y amigos. Un rocío 2013 que ha transcurrido sin incidencias. La última jornada de este rocío 2013 iniciaba en el camino de vuelta a los palacios. Una mañana que amaneció fresquita y muchos tuvieron que echar mano de las chaquetillas y de los mantones para abrigarse, aunque, conforme pasaban las horas, el calor en esta última jornada se dejó notar. Tras pasar las tablas de arroz de la Puebla del Río, la Hermandad del Rocío de los Palacios continuó hasta Coria del Río para cruzar el Guadalquivir en barca. Como novedad, el sin pecado se presentó ante la Hermandad de Coria. En torno a las dos del mediodía, los rocieros llegaban a la dehesa de Coria. Al igual que en la romería de San Isidro, los lugares y las paradas no son familiares. Parque Perurbano de la Corchuela, la Hacienda El Hornillo, el poblado de Adriano, que llegaron a las cuatro de la tarde para hacer el sesteo o el Centro de Drogodependencias Juan Gallardo. Aquí, varios usuarios del centro entregaban un ramo de flores al sin pecado. Una cita tradicional en su camino de vuelta. La carreta del sin pecado seguía su caminar por la carretera del monte y a la altura de la Escuela de Capataces se hizo otra parada. Aquí, varios miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Borriquita, junto a su hermano mayor, Juan Salmerón, realizaba una ofrenda floral. Se tratan de dos hermandades que comparten sede canónica. Tras este acto simbólico y sencillo, Juan Salmerón se unía al cortejo. Los rocieros continuaron hasta llegar a la altura de Upampa. Aquí, varios miembros del equipo de Gobierno Municipal recibían a la Hermandad de Rocío. Los delegados municipales de Cultura Jesús Condán, de festejos José Antonio González y el alcalde palaciego Juan Manuel Valle saludaron a los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Rocío. Juntos, saludaron a los miembros de las juntas de Gobierno de las distintas corporaciones religiosas, tanto de penitencia y gloria. En este sentido, la primera cita tuvo lugar en la capilla de San Sebastián. Le siguió la capilla de Nuestra Señora de la Aurora y la parroquia mayor de Santa María la Blanca. En este punto, se unió al cortejo el párroco del Sagrado Corazón de Jesús y director espiritual de la Hermandad de Rocío, Luis Merello Gobantes. Las últimas calles les conducirían hasta su casa, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ante multitud de personas que no quisieron perderse este momento, el sin pecado de la Hermandad de Rocío de los Palacios hacía su entrada en el templo parroquial. Su hermano mayor, Francisco José Barragán, hacía balance de estos siete días de Rocío. Yo estoy muy contento, muy satisfecho de lo que ha sido el camino. Yo creo que no ha podido salir un Rocío más perfecto a lo que esperábamos. O sea, distinto es que la expectativa o que alguna gente pues se pueda esperar otra cosa o que opinen que le gusta más o que le guste menos porque opiniones para gustos colores. Pero lo que teníamos nosotros previsto que era hacer un Rocío tranquilo, hacer un Rocío donde no estuviéramos constantemente atascados, como dice la canción, y disfrutar de nuestra hermandad, disfrutar de la convivencia de los hermanos y demás, la verdad que ese objetivo lo hemos cumplido al 100%. O sea, para mí, yo estoy muy satisfecho de este Rocío porque además se ha cumplido tal como lo teníamos previsto. Con las ofertas de empleo que han llegado hasta nuestra redacción nos marchamos unos minutos a publicidad. Como siempre, tienen información más ampliada los servicios locales de Andalucía Orienta. La campaña de fruta en Aragón creará alrededor de 15.000 nuevos empleos directos entre los meses de mayo y septiembre. La contratación de estos 15.000 nuevos trabajadores que no solo recolectarán frutas, sino que también desempeñarán otras labores agrarias, como el clareo, el embolsado, la poda, se realizará en las propias explotaciones agrícolas o también a través de las oficinas del INEM. Oferta de empleo para trabajar como enfermera en Granada. Requisitos, diplomatura en enfermería, contrato eventual con una duración inicial de tres meses. Para poder ser aceptada en esta oferta tienes que estar inscrita en la agencia de colocación. El plazo finaliza el día 28 de mayo. Se necesita una ayudante de recepción para la empresa Linfa Club Mare en dos semanas. Jornada completa y continua. Se requiere experiencia de un año en hoteles y conocimientos de idiomas. El grupo ASISDE busca un jefe de obra en Marruecos. Requisitos, poseer el título de arquitectura técnica y una experiencia de tres años en puesto similar. Imprescindible saber el idioma francés. Interesados, enviar currículum vitae a la siguiente dirección de correo electrónico info.asisde.es Persona de contacto Alberto Rodríguez. Más información en la oficina de Andalucía Orienta. Muy buenas noches. Hoy vamos a comenzar hablando de atletismo. Bueno, más concretamente de un acto solidario gracias a este deporte y gracias también a Faustino Carmona que ayer hizo la presentación, el acto de presentación del desafío Ruta de la Plata en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Al acto asistieron personas relacionadas con este proyecto deportivo solidario así como concejales del Partido Andalucista, del Partido Popular y así como del equipo de gobierno. Abrió la presentación José María Ormigo, presidente del Club Atletismo Palaciego que adelantó parte del proyecto y destacó la importancia que tiene para la gente que se va a beneficiar de este acto solidario. Va a pasar por 130 pueblos y su objetivo es realizar 70 kilómetros diarios aproximadamente en 12 horas. Y es aquí donde tenemos que estar todos y es aquí donde tenemos todos que apoyar y donde en este caso yo como presidente del Club Atletismo os pido colaboración y ayuda en la medida de lo posible en la medida de lo posible de cada uno. Seguidamente se llevó a cabo la presentación del vídeo promocional realizado a tal efecto y se dio el turno a Laura Azahara que será la destinataria de lo que se recaude con la venta de 1.100 camisetas con el anagrama del proyecto. Dar las gracias totalmente a Fautino desde el día que llego a mi casa a proponerme este este acto solidario me ha dado una fuerza impresionante porque yo he pasado una mala racha en el cual mi salud no estaba muy católica que digamos y cuando él llegó fue precisamente cuando yo salí del hospital. De la fuerza que me transmitió ese día he considerado que mi vida necesitaba un cambio porque estaba centrada en todo lo que me había pasado. A partir de ese día me he concienciado en ir a gimnasio en fortalecer mi vida. Otras opciones para colaborar es apadrinar uno de los 130 pueblos por los que pasará o apadrinar un kilómetro a un precio que oscilará entre los 5 y 10 euros. Esta opción estará coordinada con los supermercados y tiendas de alimentación de nuestra localidad a donde Cáritas pasará a recoger su lote de alimentos. Particulares empresas o entidades podrán hacer su ingreso en una cuenta bancaria que se puede consultar en el blog del corredor www.corriendoallimite.es Lo que se recaude durante esta ruta solidaria denominada Desafío Vía de la Plata irá destinado a Cáritas y a la Asociación para Ciega afectada por la crisis a FAPACRIS que estuvo representado por su presidente Joaquín Gojuez. Cerró el acto el protagonista de la iniciativa Faustino Carmona con el que estuvimos momentos antes de la presentación para recoger sus impresiones sobre esta ruta que emprenderá el miércoles próximo desde Santiago hasta nuestra localidad. Esto surgió hace dos años y surgió un poco por el tema de la crisis actual la gente no tiene que comer digamos y a raíz de ahí pues como yo corro pues lo que quise es un poco juntar la solidaridad llamarlo de alguna manera con el deporte y bueno me planteé el reto de venir de Santiago de Compostela hasta los palacios corriendo y bueno digamos que la manera que tenemos de recaudar fondos pues será vendiendo los kilómetros vendiendo los pueblos por donde paso y camisetas que se van a poner a la venta para recoger dinero para la chica esta de Laura que es la que necesita la silla de ruedas hasta ahora pues está teniendo muy buena aceptación y a partir de hoy que es la presentación pues espero que la gente se vaya animando yo creo que este pueblo es muy solidario y yo creo que lo va a volver a demostrar para llevar a cabo este desafío Faustino viajará acompañado de un masajista un ciclista que le indicará el camino otro compañero encargado de la logística y del director y guionista de cortometrajes Miguel Ángel Carmona que grabará su ruta vamos a hablar hoy también de Fútbol Sala concretamente de la segunda edición de la Copa Primavera de este deporte que se viene disputando desde hace ya un par de meses en la pista del Polideportivo Municipal de los Palacios anoche se disputaron los octavos de final hubo alguna sorpresa pero la mayoría de los favoritos pasaron a cuartos el primer equipo en pasar a la eliminatoria fue los Pitufos que venció fácilmente a la Peña Pásatelo por 7 goles a 0 a continuación se disputó el que fue sin duda el partido más espectacular Picatova ganó por 6 goles a 5 a Sin Bragas esta eliminación fue la sorpresa de la jornada Rafael Díaz ganó por 2 goles a 0 a los ratones por ese mismo resultado se clasificó Jester Day en su enfrentamiento ante Sikam 07 la columna y mal asunto ofrecieron un encuentro muy igualado que se resolvió finalmente con un gol de la columna de la misma forma y por el mismo resultado de 1 a 0 venció Comando C en su partido ante Tastellá Antonio Asteuno ganó con cierta facilidad a Kring Tink el resultado fue de 7 goles a 3 el PEC fue el octavo clasificado venciendo a los gringos por 4 goles a 2 el próximo martes 28 de mayo se disputarán los cuartos de final dos partidos se jugarán a las 8 y media de la tarde y una hora después los dos restantes y para finalizar también lo vamos a hacer con el fútbol porque prácticamente los equipos palaciegos están finalizando concretamente este domingo termina la agrupación deportiva Mosqueo jugando un partido intrascendente para él pero sí muy importante para su rival el Barrio Sonido que se juega nada más y nada menos que la permanencia este encuentro se va a disfrutar en el campo de la Ranilla de Sevilla el domingo a las 11 de la mañana la agrupación deportiva Mosqueo pondrá el punto y final a una temporada que se puede calificar de notable 48 puntos y la posibilidad de sumar 51 es una buena cifra en una liga tan competitiva como es la preferente para esta última cita en la que los palaciegos no se juegan nada van a faltar muchos jugadores por sanciones lesiones y compromisos sociales de algunos jugadores el Barrio Sonido se juega la permanencia necesita ganar y que otros equipos pierdan por otra parte la renovación del entrenador Manolo Corona está cerca aunque no cerrada la mayoría de jugadores han prometido continuar la próxima temporada la liera balompié y los palacios tienen que disputar todavía dos partidos afortunadamente los dos han conseguido sus objetivos la liera que juega en casa lo va a hacer el domingo a las 11 y media de la mañana frente al Benacazón un equipo que tampoco se juega nada la liera como está haciendo últimamente va a presentar un equipo muy joven por su parte los palacios también va a jugar a las 11 de la mañana pero en Carmona un equipo que es tercer clasificado los palacios ya han ascendido de categoría pero quieren hacerlo como campeones y para ello tendrán que ganar en Carmona la liera balompié jugará el último partido de la temporada en el municipal Marismas ante el Benacazón sin que ninguno de los dos equipos se juegue nada los palacios cuentan con 45 puntos por 47 su rival se espera un encuentro muy igualado los verdiblancos quieren despedirse de sus aficionados con una victoria en una temporada aceptable en la que entre tantos problemas se ha logrado mantener la categoría e ir conformando una plantilla joven y con caridad de cara a la próxima temporada a las 11 de la mañana juegan los palacios club de fútbol en Carmona los palacios ya ascendidos quieren hacerlo como campeones para ello deberá ganar en terreno del tercer clasificado en este encuentro no estará Curro sancionado ni Antonio Piño con molestias en una rodilla de todas formas después quedará una última jornada en el municipal San Sebastián en la que de nuevo tendrá la oportunidad de cantar el alirón ante sus aficionados bueno pues vamos a recordar también que todavía vamos a continuar con nuestro programa minuto 90 el próximo lunes le contaremos esta y otras cuestiones gracias como siempre por la información deportiva nosotros ahora vamos a dar paso al tiempo mañana sábado tendremos cielos muy nubosos a primeras horas disminuyendo a poco nuboso por la tarde temperaturas sin cambios vientos de componente oeste flojos la jornada del domingo los cielos estarán nubosos que irán disipándose conforme avance el día tendremos unas mínimas de 14 y unas máximas de 26 grados vientos de componente sudoeste el lunes tendremos cielos nubosos temperaturas sin cambios significativos los vientos soplarán de sudoeste flojos hasta aquí llegó la presente edición informativa se quedan ahora con el acto de celebración y las actividades que se han desarrollado hoy con motivo del día del tomate de los palacios gracias como siempre por su confianza feliz fin de semana y hasta el próximo lunes chau